Fue una decisión que toma el señor Leonardo Suchet, jefe del piso de la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El día 2 de este mes me llama alrededor de las 4 de la tarde para anunciarme que el programa se cerraba, que quedábamos sin empleo, que no se renovaban los contratos porque la partida presupuestaria que le había bajado el gobierno de la ciudad solo alcanzaba para sostener pluralismo cultural, que es donde se realizan las fiestas de las colectividades en Avenida de Mayo. Así que bueno, en su primer momento yo pensé, me quedo sin trabajo, tengo que hacer currículum, y en ese momento no presté atención, no me di cuenta de lo que significaba, ¿no? Porque quedan las chicas que estamos asistiendo, que están en tratamiento, las que hemos logrado levantar de los intentos de suicidio, que nunca está confirmado totalmente que no lo vuelvan a intentar, las criaturas más chiquitas que estamos preparando para enfrentarse a la cámara GESEL, este es el problema real de lo que está pasando. No, si él nos está diciendo que él es el que manda, el señor Claudio Abrú, y lo manda al señor director Leonardo Suchet, que no tiene coraje para decírmelo de frente y me lo anuncia telefónicamente para que yo se lo anuncie a las 5 chicas que somos trabajando ahí. El programa se llamaba Delitos contra la Integridad Sexual, y ahora las vuelven a violar ellos con esta determinación, ¿entendés? Estamos trabajando ahí desde el 2008, dentro del gobierno de la ciudad en este programa, yo coordinaba este equipo de 5 mujeres, y tenemos alrededor de 3.000 víctimas en total, no todas hoy están en tratamiento, ya muchas ya han pasado, ya han estado, otras se van del país después de lo que les pasó, y en este momento tenemos alrededor de 300 causas trabajando, algunas con detenidos y otras que no, en investigación por las fiscalías. También el programa de la gente que busca personas desaparecidas por problemas psiquiátricos dentro de la ciudad, también quedó una sola empleada, se fueron, las otras chicas de proteger ya no están más, las chicas de trata son las que pidieron traslado, porque es imposible trabajar con este señor que no escucha, que no entiende, que dice que para qué queremos un escritorio más grande, y por qué queremos más silla, no hay espacio, te dice, claro que no hay espacio, si ya nosotros lo vemos.